Sí, aquí estamos en la segunda parte de la entrevista de nuestra atleta florideña, Sugily Vélez. Entonces su papi quería añadir algo más sobre, ¿verdad?, los eventos de ella y sus premios. Cuéntame, papo. Lo que pasa es que ella es velocista. Entonces este año en la educación, en la competencia de educación, quedó campeona en los 300 metros. En Ajit quedó campeona en los 400 metros. Y en la federación de atletismo quedó campeona en los 400 metros y estuvo a punto de romper la marca en la edad de ella. Con 20 milésimas no la rompió. ¡Guau! Y ya había hecho el tiempo. ¿Cómo? Que ya había hecho el tiempo, pero como en esa competencia, el día antes, el semifinal y hay que competir, pues ya estaba un poco cansada y pues no pude hacerlo. Ay, no es para menos, mamá. Déjame decirte, no está fácil porque yo llevo un ratito aquí y ya estoy... ¿Verdad? Y papo, yo te quería decir, por lo poco que he hablado contigo, yo he visto, ¿verdad? Que tú estás preparado para llevarla hasta donde sea, ¿verdad que sí? Yo estoy con ella siempre ahí, estaba con ella. Todo el tiempo. Y ya... La llevo a todos lados, donde quiera que haya una competencia, vamos, la llevo a practicar. Eso es súper importante. Y a mí me gustaría que tú le dieras un consejito a nuestro público y a los padres en relación al deporte y al respaldo a sus hijos. Bueno, que lo mantengan en el deporte porque ahora mismo como estamos viviendo la situación que estamos viviendo, la única forma de mantenerlo fuera de los pis y de todo es entrar en el deporte. Eso es así. Y yo todo esto se lo debo a mi entrenador, James, que siempre ha estado ahí para mí cuando más lo necesito. Y además de ser un entrenador, es un amigo porque siempre te aconseja en todo. Ay, eso es primordial. James siempre ha estado ahí con ella, siempre está ahí. Y en las competencias de escuela siempre ha estado con ella en las competencias, siempre, siempre la ha seguido. Eso es súper importante. Y posiblemente va para Vincitania también. Sí. Ah, él piensa estar en... Él piensa viajar porque quiere estar con ella ya. Ok, y él es natural de Barceloneta. De Bayamón. De Bayamón, ok. Pues muchas felicidades a James, a nuestra chica, a Papo, a Elizabeth y a todas las personas que han dado la milla extra y han motivado a Suheili en este gran evento. Y Suheili, que Suheili también es atleta. Y Suheili, sí, espero verla pronto también. Entonces pues chica, que más que desearte mucho éxito, lleno de bendiciones. Y sabe que en Florida tienes, es un pueblo pequeño de gran corazón, esperándote con los brazos abiertos. Y espero que me envíe fotos de allá. Esa es la asignación que le voy a dar a papá. Ok, para tu álbum. Dios te me cuide. Amén.